¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, pues hoy vamos a comentar sobre la película británica Pasión por las Letras, sin duda una opción más que recomendable en nuestra cartelera. Es una película basada en una historia real de la relación entre el editor de libros Max Perkins y el novelista Thomas Wolfe a fines de los años 20, a principios de los 30 en Nueva York durante la época de la Gran Depresión. Y bueno, es una historia más que interesante, que está planteada con eficacia narrativa, con soltura, con precisión en el desarrollo, en el trazo del contexto de la época. El relato acierta además en el trazo de esta relación que rebasó el ámbito profesional y se convirtió en una profunda amistad y además un testimonio de la fe inquebrantable que tuvo el editor Perkins en la compleja escritura de Wolfe. La película es también un sincero, un cálido homenaje a la literatura, lo cual se agradece. Ahí en la pantalla vemos destilar a personajes inmortales de las letras estadounidenses como Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway, a quienes el propio Perkins les editó sus obras. Es cierto también que al relato le falta algo más de vigor, de intensidad, pero sin duda siempre se ve con interés, es relevante, sus cualidades son inobjetables. Y bueno, también vale la pena resaltar el desempeño del elenco encabezado por el siempre destacado actor inglés, ganador del Oscar Colin Firth, así como por Jude Law en uno de los mejores papeles de su carrera, interpretando precisamente a Thomas Wolfe, a la australiana Nicole Kidman y a Guy Pearce como Scott Fitzgerald. Así que sin duda es una opción que vale la pena y lamentablemente que está en pocas salas, pero una película más interesante, Pasión por las Letras. Mucho gusto en saludarlos y hasta pronto. No, nada. A writer like Tom, I get one in a lifetime. You get your daughters for the same lifetime. There's one paragraph I have to add to the book. By God. I have to add. You start adding paragraphs for something. This book is dedicated to Maxwell Everts Perkins. The author hopes this book will prove worthy of him.